Incendio en la Gregorio Zuna consumió 2 hectáreas. Se registró un incendio en la tarde del miércoles aproximadamente después de las 16 horas fue en la calle Guadalupe Victoria en un predio abandonado de la colonia Gregorio Zuna. Afortunadamente solo se registró la quema de monte. El fuego fue atendido por bomberos que lograron sofocar el fuego mismo que arrasó aproximadamente 2 hectáreas de un predio. El incendio fue provocado por la inconsciente quema de basura. Uno de los vecinos que no tomó precaución y con las fuertes ráfagas de viento avivaron las llamas hasta perder el control. Vecinos de la calle Guadalupe mencionaron que no es la primera vez que el vecino pierde el control de sus quemas de basura. Ignacio Barrientos para el Mañana Multimedios.